hola niñas bienvenidas a un nuevo vídeo hoy les estaré explicando cómo hacer aceite de cutícula mediante el proceso de maceración estaremos necesitando una rosa a la de tu preferencia simplemente que debe ser fresca no debe ser una rosa tratada debe ser de huerto así como la estás viendo en pantalla si aún no te has suscrito a este canal te invitará que lo hagas en este momento actives campanita de notificación y no te pierdas ninguno de mis vídeos una vez te hayas suscrito continuamos adicional estaremos utilizando nuestro aceite en este caso de estar utilizando un aceite de bebé sin aroma me gusta bebé porque son muy suavecitos y además de eso un recipiente que tenga tapa puede tener también corcho asegúrate de que sea de vidrio y además de eso que contenga la misma capacidad que el aceite para que así lo puedas utilizar todo y no desperdicies en este caso este es un recipiente de 200 mililitros al igual que mi aceite de bebé entonces puedes mirar que éste tiene tapa y aquí te muestro nuestra rosita y lo que verás estar haciendo será retirar todos los pétalos que están al principio porque son unos pétalos que están maltratados y pues no los vamos a estar utilizando entonces vas a ir dando vueltas y vas a estar retirando por lo general la primera capa de tu rosita porque estos son los pétalos que no vamos a estar utilizando hazlo con mucha delicadeza para que no puedas dañar los pétalos y además de eso para poder mostrar un respeto con nuestra madre naturaleza una una vez ya hayas hecho esto así es como te verá estar quedando y lo que estarás haciendo será abrir un poco los pétalos para así ir esparciendo todo lo que va a hacer nuestra rosa y que nos quede mucho más fácil lo que va a ser la retirada de los pétalos porque será ideal que puedas hacer este proceso para que los para retirar sin dañarlos o maltratarlos entonces deberás estar retirando uno por uno tal cual estás mirando en pantalla no los trates de arrancar de una porque te van a quedar mal si te van a partir y vas a estar estropeando la rosa y no es lo que deseamos entonces ve sacándolos con mucho cuidado así como lo estás viendo en pantalla ve dando vueltica a la rosa y asegúrate de irlos sacando enteros sin partir y hace esto hasta que termines todo este proceso aquí yo ya terminé los que estás viendo son todos los pétalos que trajo la rosa y entonces aquí te muestro esto van a hacer los que voy a estar necesitando esto también deberá ser acorde al recipiente que vayas a estar utilizando entonces deberás ir introduciendo los pétalos en tu recipiente también te quería decir que trates de conseguir un recipiente que tenga la posibilidad de que tú puedas introducir tus dedos para que así estés acomodando mucho más fácil y no estés estropeando aquí lo que ya hice fue colocar todos mis pétalos así es como deberás estarlo haciendo y asegúrate de que los estés colocando de un 50 por ciento será muy importante que coloques 50 por ciento de pétalos y 50 por ciento de aceite estos aceites lo puedes estar haciendo con rosas con naranja lo puedes estar haciendo con canela lo puedes estar haciendo con eucalipto con alguna planta que tú ya quieras aromatizar te traje el de rosas porque me pareció que era como el más tierno y además de eso contaba con la rosa para que tú lo pudieras estar haciendo aparte de eso es muy favorito y me gusta demasiado mira aquí te muestro que cuando tú introduces el aceite a lo que es tu recipiente aquí por ejemplo estás mirando que hay un pétalo afuera y así no te debe quedar deberás estar agregando más contenido para que así te pueda quedar tu pétalo hundido entonces espera un momento para que los pétalos se puedan empapar muy bien del aceite entonces los pétalos absorben cuando los pétalos absorben muy bien lo que es el aceite entonces esto lo que hace es el aceite baja un poquito entonces así te estarás dando cuenta si es que desea o deberás agregar más me estoy ayudando de este pincelito de goma porque no deseo contaminar el aceite introduciendo mis deditos en él entonces te recomendaré que lo hagas con esto pues si deseas también puedes estar utilizando tus dedos lo ideal será de que te asegures que puedas introducir suficiente cantidad de pétalos como te dije en un principio deberás estar utilizando el 50 por ciento de los pétalos y 50 por ciento del aceite entonces asegúrate de agregar una cantidad de pétalos al principio y una vez ya agregues el aceite terminas de agregar la otra cantidad para que así te des de cuenta si te hace falta o no para este recipiente de 200 mililitros utilice una rosa y utilice adicional a ella 10 pétalos más entonces esto para que lo tengas en cuenta si es que vas a estarlo haciendo así en este caso hice esta cantidad porque me gusta hacerlo de diferentes aromas entonces yo lo que hago es hacer varios con diferentes aromas y así no ofrecer simplemente uno de rosa sino que tener varias opciones y posibilidades una vez hecho esto asegúrate de que los pétalos queden bien cubiertos con el aceite así tal cual lo estás viendo en pantalla esta será la manera correcta en que deberás estar haciendo si es que este vídeo te gustó recuerda regalarme manito arriba y no olvides de suscribirte al canal si es que deseas seguir mejorando aquí te muestro cómo te deberá estar quedando una vez ya cierres tu recipiente asegúrate de sellarlo muy bien este tarro lo deberás estar llevando por 40 días a un lugar donde le dé el sol y así es como vamos a estar haciendo nuestro proceso de maceración para conseguir nuestro aceite de cutícula y además de eso no deberás estarlo destapando para que se puedan conservar todos los aromas y las propiedades que la rosa nos deberá estar aportando a nuestras clientas si te gustó el vídeo déjamelo saber en comentarios